Chocolates, corazones, flores, muñecos. Las calles comerciales de Seúl son por estos días un escaparate único de regalos para el Día de San Valentín. Los habitantes de la capital surcoreana se vuelcan cada vez más hacia el consumo. De acuerdo a una encuesta del diario Asia Economy, la mitad de personas entre 20 y 30 años gastarán entre 10 y 45 dólares y más del 13% espera desembolsar hasta 95 dólares. Todo para festejar el 14 de febrero, una fecha en la que se organizan programas de televisión especiales, conciertos y muchos restaurantes cambian sus menús y atmósfera pensando en los enamorados. En Corea del Sur, la tradición manda que las mujeres regalen chocolates a su pareja el Día de San Valentín. A cambio, los hombres tienen que contestar el obsequio un mes después, el llamado Día Blanco del 14 de marzo. Quien no tiene pareja no se queda sin festejo. Para los menos afortunados en las Lides del Amor, siempre queda el 14 de abril, el Día Negro, en el que dos solteros deben compartir juntos un plato de tallarines.